Vives a todo gas y mucha gente comenta que Juan es un derrochador y que vive por encima de sus posibilidades. ¿Quieres mandar un mensaje a esas personas y contar un poquito tú lo que opinas? Sí, yo qué sé, es que yo al dinero... Te has mojado poco, ¿eh? Bueno, a ver, no preguntaste, preguntas... Hombre, me parece feo preguntarte, yo qué sé, ¿con cuántas mujeres has estado Juan? Con mujeres no, a ver, yo me esperaba una pregunta, me la esperaba, de hecho la primera es si ha estado con alguna novia de algún seguidor. ¿Has estado? Las inversiones. Las inversiones, yo las inversiones que he hecho este año, hablando de cifras, casi el millón de euros. ¿Qué fuentes de ingresos tienes a día de hoy? Porque se comenta, tú cuenta lo que quieras, que eres uno de los atletas que más generan en Procis. Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Es tu fuente principal de ingresos? La segunda. ¿La segunda? ¿Cuál sería la primera? No me odies por esta pregunta. Hostia, volvando fuertes, tío, yo estoy flipando porque las dos primeras son ya las dos que dije yo... ¿Tan parecido fuertes? Hombre, las dos ya más... La primera era obligatoria. De todas formas, luego sí que te hago alguna pregunta más formal, ¿vale? Tengo que hablar de María, porque cuando le hice la entrevista a ella, salió tu tema. Ah, vale. Entonces siento que estoy en deuda contigo si quieres exponer algo. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!